Hoy vamos a aprender a jugar al truco. Seguramente han escuchado este famoso juego de mesa que se juega entre amigos acá en la Argentina. Pues el día de hoy vamos a aprender los principios básicos de cómo jugar al truco, porque tiene todo un tema, no es tan sencillo como uno cree. Bueno, ahora sí, aquí les tengo nuevamente a mi amigo Guido, que de hecho ya lo vieron en el video que hice de las mejores pizzerías de Buenos Aires, él estuvo en una de esas opciones. Y nuevamente aquí está acompañándonos porque nos va a enseñar a jugar al truco. Vean nada más. Hola, ¿cómo va? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. El truco es algo que está al mismo nivel que el dulce de leche y que el vino, ¿no es cierto? Entonces cualquier argentino que se precie sabe jugar al truco. Los que no saben jugar al truco te van a decir que no es así de necesario, pero yo te diría que sí, que es fundamental saber jugar al truco. Así que hoy esperemos poder enseñar un poquito de esto. Bueno, acá lo que tenemos es una baraja de 50 cartas. La marca Casino es una marca muy tradicional acá, de este tipo de naipes. Cuando jugamos al truco, no vamos a necesitar... Esta baraja es nueva, acá no les mostramos cómo la abrimos, pero la acabamos de comprar. En el truco no se usan ni los 8, ni los 9, ni los comodines. Entonces lo curioso es que acá estas cartas, si mostramos están todas ordenadas, y el 8 y el 9 no están, sino que están los 8 y los 9 todos al final. Y los comodines también. De manera que si yo estas cartas las compré exclusivamente para jugar al truco, puedo agarrar y sacar los 8 y los 9, muy fácil. Acá están los 8 y los 9, no los voy a usar, los pongo en el costado. Si ustedes solo van a jugar al truco, pueden directamente comprar una baraja de 40 naipes. Porque los 8 y los 9 no se usan. Entonces ahora vamos a mezclar un poquito las cartas. Después de mezclar, el truco se puede jugar de a 2 personas, de a 4 personas o de a 6 personas. Después de mezclar, siempre tiene que cortar la persona a la izquierda. Porque la ronda gira hacia... En el sentido de antihorario. Esto es al revés que en el poker. Entonces yo ahora le voy a dar de cortar a Edu, que está detrás de cámara. Si estamos jugando de a 4 y yo soy malo y le doy de cortar a la persona de la derecha, si la persona de la derecha atina de cortar, yo le puedo pegar en la mano. Y así va a aprender que dice, mano no corta, porque mano es la primera persona en jugar. Entonces le tengo la carta de la izquierda, va a cortar. Entonces, ¿cómo se juega esto? Se reparten 3 cartas a cada una. Hace una, 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 tenemos 3. En este caso yo tengo esto de acá. 2 cuatros y un 5. Para que puedan entender cómo funciona... A ver, a vos, Edu, que te tocó. Sí, justo era lo que iba a mostrar. Primero hay que entender cuáles son los valores de las cartas. La más valiosa de todas las cartas del mazo es el ancho de espadas. O lo que es lo mismo, el 1 de espadas. Estoy buscando. Esta es la carta más valiosa. Esta le gana a todas las demás cartas. Después del 1 de espadas, tenemos el ancho de bastos. Es decir, el 1 de bastos. Estoy buscando. Este le gana a todas menos al ancho de espadas que les acabo de mostrar. Después del 1 de bastos viene el 7 de espadas. Después viene el 7 de oros. Después, con el mismo valor, están todos los 3. Después de todos los 3, están todos los 2. Después están los 2 unos que quedan, que son el 1 de oros y el 1 de copas. Después de los 2 unos vienen los 12. Los 11. Los 10. Los 2 7 que quedan. Porque digo los 2 7 que quedan porque me quedan el de copas y el de bastos. Los 6, los 5 y los 4. Con lo cual, la carta que menos vale, estoy buscando algún 6. Un 6 que tenemos acá. 6, 5, 4. Este es el orden de valores de las cartas. ¿Hasta acá? ¿Se entendió? Hasta acá todo bien. De estos valores surge la expresión, es un 4 de copas. Acá en Argentina a veces nos referimos a una persona poco importante como un 4 de copas. ¿Por qué? Porque el 4, puede ser de 4 copas, de espadas, o lo que sea, pero 4 de copas pierde contra todo. Entonces, tomando estos valores de cartas, lo que pasa, no creo que las hayas aprendido en memoria. No, pero... No, pero no importa. Yo así me desacuerdo. Entonces, vamos a repartir una carta para cada uno y vamos a jugar una mano, donde lo único que importa es el truco, digamos. ¿No es cierto? Y vamos a dar una carta a cada uno. Como yo repartí, Edu es mano. Yo solamente una pregunta justo en este intermedio. ¿Cuántas personas es recomendable jugar al truco? De a 2 le falta un poquito de picante. Claro. De a 4 es como... Lo diría. Ponele que lo ideal, pero de a 6 también está muy bien. Bueno. De a 4 y de a 6, las dos tienen su gustito, son un poquito diferentes. Básicamente cuando juegas de a 6 hay más cartas en la mesa, con lo cual la dinámica es un poco diferente. Pero también está muy bien. Bueno. Vamos a ir muy bien. Bueno. Entonces estamos viendo... Yo le estoy viendo las cartas a él. Me las está viendo ahí. Yo tengo un 1 de copas, un 3 de copas y un 12 de oros. Acá el orden de valores es así. El 3 es la más valiosa. Después viene el 1, después viene el 12. Y él acá tiene dos 12 y un 11. Y un 11. Él juega primero. ¿Qué vas a jugar? No tenés demasiadas opciones. Sí, nada más. Más o menos lo mismo. Pero ponés que juegas un 12. Vas a poner el 12. Entonces lo ponés en la mesa. Entonces yo acá, dadas las cartas que tengo yo, me conviene claramente jugar el 1 de copas. ¿Por qué? Porque es superior al 12, pero por poquito. Entonces le gano, pero no desperdicio, en este caso, el 3. Como yo gané esta, ahora juego yo. Entonces yo voy a jugar, por ejemplo, el 12. En este caso, él no le puede ganar al 12. Y como yo gané la primera, el empate a la segunda, en el mejor de los casos, gané yo esta mano. ¿No es cierto? Es que hay que ganar dos de tres. De estas tres cartas que tenemos, hay que ganar dos. Si ya se perdieron dos, ya está. Si se empata la segunda, gana el que ganó la primera. Es lo que me tocó a mí. A Guido le tocó eso. Y como estamos mostrándolo todo, me está diciendo Guido que es imposible que le gane. Yo ya sé que él no me va a ganar. Entonces vamos a inventar una mano. Vamos a poner un 3, un 2. Vamos a poner uno de copas, un 7 de oro, uno de bastos y un 12. Vamos a inventar estas 6 cartas. Y vamos a armar dos manos a medida para que sean más o menos interesantes. Entonces, suponte que mezclaste vos y arranco jugando yo. Voy a arrancar jugando este 12. Esto no sería una buena idea, pero no importa. Para que salga más o menos, se explique la situación. Entonces vos este 12, no, no te conviene. Vos ahí estás desperdiciando una carta. ¿Por qué? Porque al 12 le podés ganar con esta, ya le ganás. Sí. Con el 1 de copas, al 12 ya le ganas. Si él pone el 1 de espadas, está gastando una carta muy grande. Sin sentido. Bueno. Entonces jugá el 1. El 1. Entonces vos ahí ganaste esta primera vuelta. Como ganaste, jugás vos. Ok. Ahora sí me conviene... En este caso no te convendría tampoco jugar esa. Te convendría jugar esta. Ok. Me reservo la carta más fuerte al final. En este caso, en esta situación, te convendría guardarla por final. Entonces yo el 2 le gano con el 3. Y ahora juego el 7. Y vos en ese caso ganaste. La manera de perder ya. Entonces él ganó la mano, ganó un punto. Ahora, ¿qué pasa? Y acá está lo interesante del juego. ¿Qué pasa? Vamos a hacer esta misma mano, pero con otra particularidad. Acá la secuencia fue... Yo jugué el 12. Él le ganó con el 1. Entonces él jugó el 2. Yo le gané con el 3. Entonces yo jugué el 7. Y él me ganó con el 1. Entonces él ganó 3 de estas. La primera y la tercera. Y yo gané una sola. Entonces la mano la ganó él. Ahora, ¿qué pasa? El que sabe jugar al truco, al póker, sabe que a veces hay que mentir. ¿No es cierto? En el póker, yo a veces apuesto cuando no tengo las cartas para ganar. Y si él no acepta la apuesta, pierde sin que yo muestre mis cartas. Acá es lo mismo. En lugar de apostar fichas, lo que yo hago es apostar puntos. ¿Y cómo hago para apostar puntos? Diciendo ciertas palabras específicas. Yo juego el 12. Él me gana con el 1. Él pone el 2. Y yo veo esta situación. Yo le puedo llegar a decir... Truco. ¿Truco qué significa? Truco significa que yo en lugar de jugar por un punto, quiero jugar por dos. Porque creo que con estas cartas que tengo acá que él no vio, le voy a ganar a esa que yo ya vi y a esta que él tiene guardada. Él como tiene el ancho de espadas, seguramente me diga quiero. Es decir, acepto tu apuesta. Entonces, como él me dice quiero, yo juego mi 3. Y después juego mi 7. Él me puede subir la apuesta todavía. Y me puede decir quiero retruco. Solo lo puede decir él. Porque como yo dije truco y él dijo quiero, la respuesta la tiene él. Él dijo quiero, puede decir quiero retruco. Yo le puedo decir quiero y aceptar que ahora son 3 puntos y ver su carta. O le puedo decir quiero vale 4. Es decir, quiero 4 puntos. Subimos apuestas. Si él acepta, tiene que jugar la carta. Y si no acepta, gane yo. Él con un ancho de espadas, cuando vea esto, me va a decir quiero. Al quiero vale 4. No se va a ir para atrás porque él sabe que ya ganó. Entonces va a bajar el 1 y va a ganar 4 puntos en lugar de 1. Si él acá tuviese, por ejemplo, un 4, diría no quiero. Y todo lo que me dijo antes de quiero retruco era una mentira. Que él dijo para hacerme creer a mí que él tenía algo guardado que en realidad no tenía para que yo me vaya. Esa es la parte importante de toda la dinámica. El juego no se trata de tener las mejores cartas. Se trata de mentir mejor. Ya explicamos cómo funciona la parte del truco propiamente hecho. Ahora, en simultáneo, mientras se juega esto, hay otra cosa que va sucediendo. Y es el envido. El envido es otra forma de acumular puntos que funciona por un camino paralelo. Es decir, misma mano. Yo jugué el 12. Si él quiere sumar puntos con el envido antes de jugar su carta, tendría que cantarlo. Es decir, envido. Si él dice envido, es importante la precisión de las palabras. Porque si él dice enduido o envidrio, no cuenta. Y si yo le digo queiro o querer, tampoco cuenta. Él tiene que decir envido, yo tengo que decir quiero. Si yo acepto, se activa esa otra dinámica. También acá hay una serie de palabras que sirven para subir la apuesta. Es decir, envido, envido, real envido, falta envido. Y eso sube la apuesta. Envido suma dos puntos. Si yo digo envido de vuelta, estoy sumando otros dos puntos. Si él dice envido de vuelta, suma otros dos puntos. Real envido suma tres puntos a la apuesta. Falta envido son los puntos que le falten a la persona que está primera para ganar el partido. Salvo que estemos por debajo, por encima de los 15. Pero no importa. Es así. Son tecnicismos. ¿Cómo se computan los puntos del envido? También es a ver quién gana, quién tiene más. Si él o yo. Es en función de cartas que tenemos del mismo palo. En el caso de él, él no tiene ninguna del mismo palo. Con lo cual, lo más alto que tiene es cualquiera de estas cartas sueltas. Es decir, en este caso, dos. Él tiene dos de envido. Como yo sí tengo dos cartas del mismo palo, estas dos las puedo sumar y se suman por encima de una base de 20. Es decir, como tengo dos del mismo palo, son 20 de envido. Y como además es un 3 más un 7, son 30 de envido. Si este 12 fuera de oro y yo estuviera computando el envido con la figura, todas las figuras valen cero. Es decir, yo estaría sumando 20 de base más 7. La figura solamente me aporta a la combinación de palos. En este caso, si jugáramos el envido, claramente ganaría yo, porque tengo 30 contra 2. Pero también, lo importante de esta dinámica es quién miente mejor. Porque quizás yo tengo 30, probablemente si tengo 30 nunca me iría para atrás. Pero quizás él me dice, me sube un falda en envido y nos estamos jugando todo el partido. Y yo no estoy seguro de que mi 30 vaya a ganar. Entonces quizás digo, no quiero. Y perdí dos puntos, o un punto, o lo que fuera, en función de cuánto fuera lo que hubiéramos apostado hasta ese momento. Solamente porque creí que él tenía más que yo. Bueno, seguramente así muchos de ustedes como yo estamos como procesando todos los memes así de mucho número y mucha palabra y todo. Digo, da la primera vez que estamos haciendo esta explicación y todo. Y sí, o sea, sí es un poco complejo. Supongo obviamente conforme uno va aprendiendo y va jugando y todo, va a empezar a tener más capacidad de jugarlo mejor. Pero bueno, creo que al principio sí les va a costar algo de trabajo. Hay muchas reglas pequeñas que con el tiempo se van haciendo segunda naturaleza. Por eso creo que lo importante no es recordar todos los detalles, sino entender la mecánica. Y la mecánica es muy similar al póker en el sentido de que es, apuesto si quiero decir que tengo mejor probabilidad de ganar. Y si considero que voy a perderme, conviene irme cuando el otro me sube la apuesta. Esa dinámica básica es la que guía todo. Después son pequeñas reglitas de cuándo se puede hacer un aumento, cuándo no y qué cartas le ganan a las otras. Pero lo principal es esto, es saber mentir y saber cómo hacerle creer al otro que tengo más probabilidad de ganar que él. No sé si les quedó claro, espero que sí. Seguramente también les quedaba un montón de dudas. Es difícil, hay que aprender mucho de las reglas y de todos estos trucos, detalles adicionales a saber jugarlo para convertirnos en unos buenos mentirosos y poder ganar el juego. La verdad es que es bastante entretenido, con más experiencia sin duda. Uno va como jugando y siento que se puede pasar uno horas. Entonces, nuevamente le doy muchos agradecimientos a Guido, aquí que nos hizo el favor de explicar todo esto. Y pues nada, muchas gracias Guido. Ha sido un placer, como siempre, y que lo disfruten. Y bueno, pues obviamente hemos llegado al final de este bonito video. Espero que les haya gustado de ser así. Por favor, denle me gusta, compártanlo, suscríbanse a mi canal y le creen la campanita de notificaciones. Es totalmente gratis. Síganme en todas mis redes sociales, sobre todo Instagram, que ahí siempre subo mis viajes al momento. Y recuerden que mi nombre es Gustavo Eduardo y nosotros nos vemos en un siguiente destino. ¡Gracias!